Si somos americanos, somos hermanos señores Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos Si somos americanos, seremos buenos destinos Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos Pueblaremos la niñera, la salsa, la maizón Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, no miraremos fronteras Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas Si somos americanos, seremos todos iguales El rato, el mestizo, el indio y el negro son como tales Bailaremos la niñera, la salsa, la maizón Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, seremos una canción La 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 la... ¡Gracias!